¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos o un mini Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión porque acabamos de ver una de las comisiones que se reunió en la jornada de hoy, la Comisión de Derechos Humanos, y enseguida vamos a estar retomando con el trabajo legislativo que se está desarrollando en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando Fraquilín? Muy bien. Bueno, sí, la Comisión de Derechos Humanos que tuvo una reunión importante, que empezó hace algunas horas y que se sumó después la de legislación general y como decían recién, se dio la posibilidad de la firma de distintos dictámenes para justamente el 20 de marzo establecer como fecha nacional de duelo por las víctimas de la pandemia. Hay una cantidad de dictámenes diferentes que en una comisión bastante picante, podríamos decir, la de Derechos Humanos, si bien hubo un proceso de sesiones informativas con familiares de víctimas de quienes fallecieron durante el proceso de la pandemia, y también las violaciones a los derechos humanos que se dieron. Recordemos, durante el aislamiento, la policía, bueno, muchas veces cercó a algunos barrios, vimos también cómo las fuerzas de seguridad pedían documentos, impedían también la circulación. Era un momento muy particular en ese entonces, había mucha incertidumbre, no se sabía cómo iba a ser la resolución de la vida cotidiana a partir de la situación de la pandemia del COVID-19, y hoy se termina con un trabajo que comenzó en marzo de este año, con muchas reuniones, seis en total, donde se escucharon a estas familiares de diferentes víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y lo que se busca es establecer un día en el calendario nacional para que haya actos de homenaje, en definitiva. Bueno, a partir de la firma del dictamen, se habilita este tema para que llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en un año en el cual empezamos ya a transitar el momento de definiciones respecto a lo que es esta etapa del año parlamentario, como es el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto 2025 en este caso, y que por supuesto va a relegar un poco lo que son el tratamiento de otras iniciativas. Hablando de presupuesto, hoy ya hubo una reunión en la Casa de Gobierno para ir diagramando, se están señalando que la próxima semana va a haber formalmente ya una reunión de la Comisión, y posteriormente podrá ya diagramarse la presencia de funcionarios nacionales aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión que encabeza José Luis Esper. También terminaron de ingresar las planillas anexas, ¿no? Todo el otro material importante, además del mensaje que fue presentado por el Presidente de la Nación el domingo de esta semana, y que, bueno, se publicó, obviamente se difundió estos parámetros que establece el mensaje presidencial, también ingresaron las planillas anexas, que es donde trabajan los diputados de la Nación, y empiezan a haber manifestaciones públicas también, ¿no? De los diferentes bloques, recordemos, el oficialismo está en minoría en ambas cámaras, aquí en la Cámara de Diputados tiene una alianza bastante más aceitada, con algunos otros bloques que no tienen todos representación en el Senado, así que veremos cómo transitan esta tramitación, que es el presupuesto 2025, también el primer presupuesto de Javier Milley, y con un presupuesto actual prorrogado, ¿no? Que implica una actualización de muchas partidas presupuestarias, aunque hay un cambio de paradigma también en este presupuesto que presentó Javier Milley. Pero eso va a suceder la semana que viene, todavía nos quedan varias comisiones, ahora una muy importante, plenario de comisiones con cabecera, la Comisión de Legislación Penal que preside Laura Rodríguez Machado, porque se van definiendo algunos temas, la cuestión que tiene que ver con el agravamiento de penas por la compra-venta de niños, recordemos que tiene media sanción en el Senado, y también el régimen penal juvenil que sigue con su debate. Bueno, ¿vamos a ver cómo está el clima? Dale. Linda tarde aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero vamos a ver si también proyectamos para los próximos días, 23 grados es una temperatura agradable, de máxima con una mínima de 18. Sí. Para mañana tenemos 22 grados. Y lluvias parece que hay. Y un poco de lluvia, 14 grados de mínima, pero ya vuelve el sol radiante el día viernes. Para el fin de semana. Exactamente. Máxima 23, mínima 16, pensando ya el sábado, jornada de superclásico. Ah, muy bien, muy bien. Y también la primavera que ya está ahí, ¿no? Sí, también, además. Que cambia el clima, que los días son más largos, se acortan las noches, se vuelve más agradable. Yo, que ando por más el sur de la ciudad, voy viendo también cómo van con las temperaturas más cálidas, copando un poco más las calles, los vecinos, las vecinas, tomándose un matecito, compartiendo ahí también un poco la vida cotidiana, ¿no? Con estos días tan complicados. Bueno, vamos a ampliar la mesa. Ampliemos la mesa. Muy bien. Señorita Melissa Joffre, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Compañeros, bueno, sí, otra jornada de comisiones, como veíamos que transcurría recién este plenario y están sucediendo otras, pero también esta oferta que vos contabas, esta reunión en Casa Rosada entre los presidentes de las comisiones de presupuesto de diputados, José Luis Spert, y del Senado, Ezequiel Atauche, con funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, quien no vendría a esta primera reunión que por ahora está previsto que la semana próxima pueda convocarse. Sí hay tensión, obviamente, de que asistan funcionarios desde Casa de Gobierno y también me comentaban que están abiertos a si hay expositores que quieran invitar desde la oposición se pueda contemplar eso. Pero bueno, la presencia de Caputo justamente es algo que van a reclamar todas las bancadas de la oposición. Hoy también hubo una reunión de Unión por la Patria y ya avisaron de que van a insistir con su presencia y también con la presencia del presidente del Banco Central, Bausili. Claro, bueno, dos funcionarios centrales para marcar la hoja de ruta del año 2025 desde el punto de vista de los números. Gonzalo Salobarrieta, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, man, placer saludarte a vos, a Fer Ameli, un poco viendo cómo está la agenda para esta semana en la Cámara de Diputados. Lógicamente con lo que ha sido, bueno, el domingo la presentación del presupuesto, pero muchos temas que ya vamos viendo, que se van desarrollando. Bien lo decías en la apertura. Hoy, bueno, con este tratamiento de generar unas penas más grandes a lo que tiene que ver con la compra-venta de niños en la Argentina. Y según lo que pude averiguar, la semana que viene sería la semana apuntada para que continúe el debate con lo que significa el régimen penal juvenil. Pero de todas maneras, muchos temas por tratar, no solamente hoy, sino también mañana con una agenda bastante variada en cuanto a la temática. Efectivamente, todos esos son los temas que están dando vueltos en estas horas por el Congreso porque, como bien decía Fer, si la semana que viene empiezan las jornadas de debate del presupuesto, son jornadas mucho más largas, ¿no? Y además, no solamente participan los 49 miembros de la Comisión de Presupuestos, sino que todos los diputados y también los senadores pueden participar, pueden hacer preguntas, pueden dar sus opiniones. No pueden firmar el dictamen, lo único que no pueden hacer es firmar el dictamen, pero participan con voz en cada una de las comisiones. Y es central porque, bueno, parte del reclamo que hubo, recordemos que en junio se presentó una suerte de adelanto de parte de los sectores opositores, de todos los bloques opositores, es cómo va a ser el presupuesto. Y por los anuncios que hubo el domingo, bueno, muchos se quedaron con interrogantes porque fue más un discurso político del presidente de la Nación marcando cuál es su mirada sobre la economía argentina. Veremos por dónde van las preguntas porque hay pocas certezas hasta ahora, Meli. Sí, de hecho hoy, por ejemplo, es una preocupación que se sumó en la Comisión de Educación, que fue la primera que se reunió en el día de hoy, y tiene que ver con, bueno, que de alguna manera los diputados de Esteban Paulón, el diputado de Encuentro Federal, hizo un pedido específico para que se convoque a Torrendel, Carlos Torrendel, el secretario de Educación, para hablar justamente del presupuesto educativo que está contemplado en el proyecto. Pero bueno, Alejandro Finocchiaro, ayer presidente de la Comisión de Educación, dijo que ese debate, entiende, se va a dar en el marco justamente de la Comisión de Presupuesto, pero igualmente hubo coincidencia en algunos en tratar de profundizar la discusión sobre lo que allí se propone, porque hay preocupación ya por algunos artículos que se suspenden de distintas leyes. Claro, porque hay asignaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, el 6% del Producto Bruto para la Educación, la proyección por 10 años de incrementar la cantidad de recursos invertidos por el Estado para Ciencia y Tecnología, leyes que emanaron de este Congreso con muchas mayorías en ambas cámaras. Así es, y bueno, en ese sentido también allí se suma la cuestión de que no se restablece el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que recordemos fue parte de una discusión bastante importante al comienzo de este año, y bueno, todo lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias de las universidades, ¿no? Así que sobre ese sector están poniendo la lupa, hoy surgió este tema en la Comisión de Educación, igualmente se sabe que de alguna manera si convocaran a funcionarios del Ministerio de Capital Humano, que es del que depende hoy la Secretaría de Educación, bueno, va a ser en el marco de la Comisión de Presupuesto, pero así como en ese tema, también en salud, también en las distintas áreas que hacen al presupuesto, y que como decía Samanda, no tuvimos un detalle por parte del Presidente en cuanto a esos números finos que ahora se empiezan a ver. Bueno, más allá de que se dé ese debate en la Comisión de Educación, o que se dé directamente el debate en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, va a ser un debate duro, un debate fuerte, y un debate cruzado por la política, obviamente. Sin duda. Donde se van a analizar los modelos de gestión, la que venía desarrollándose antes del actual Presidente Javier Milei, y la que está desarrollando el primer mandatario. Lo cierto es que los tiempos para que el proyecto finalmente llegue al recinto de la Cámara de Diputados, ya algunos están calculándole mediados del mes de noviembre. Para que se pueda discutir acá en el recinto. Exactamente. Para eso, previamente hay que firmar dictámenes. Sí, por supuesto, y también hay que hacer muchas negociaciones, ¿no? Porque parte también de la discusión que empieza a trascender, producto de la presentación del mensaje del presupuesto, son las posiciones de algunos sectores, ¿no? Los diputados por la provincia de Córdoba, junto con la senadora también cordobesa, Alejandra Vigo, en relación a los principios que tiene este proyecto de ley, que sobre todo establece el déficit cero como base fundamental, el pago de la deuda externa, que el año que viene tiene muchos vencimientos importantes, del acuerdo que se firmó en el 2018, que este mismo Ministro de Economía, Luis Caputo firmó y tomó con el FMI, que luego en el gobierno de Alberto Fernández se renegociaron los plazos para las deudas, para el pago de la deuda, pero en el 2025 hay muchos recursos que se tienen que pagar de la deuda. Así que lo que sobre, digamos, en la recaudación, irá para los distintos ministerios. Claro, bueno, y ahí está también un poco la agenda que va a tener que tener el Congreso, la agenda que va a tener la Cámara de Diputados, que como siempre nos señala Gonza, y nos trae, hay proyectos de todo tipo, que van presentando los diputados y que están en la agenda, y que veremos de qué manera se van coordinando, ¿no? Sí, imagínense que se generan proyectos que tal vez nada tienen que ver con la coyuntura política, exactamente hablando de lo que sucede con temas plenamente que se dan en las comisiones o en reuniones que se pueden dar particularmente, o dentro del presupuesto, pero sí, por ejemplo, seguramente en estos días vamos a estar desarrollando un proyecto que presentó la diputada Mónica Fein, que tiene que ver con declarar el 10 de septiembre puntualmente y el mes de septiembre, como el mes y el día, el 10 de septiembre, sobre la previsión o la precaución a lo que significa un suicidio, por ejemplo, no la prevención para los casos de suicidio, algo que tal vez no es plenamente algo de la coyuntura política, pero que sí al mismo tiempo se puede dar ese tipo de presentación de proyectos hasta que llegan a las comisiones, porque estamos hablando de un proyecto que se presentó esta semana, y que requiere, por ejemplo, un accionar por parte de la Secretaría de Salud, por ejemplo, ya existe una ley, la 27.310, si no me falla la memoria, respecto a una política nacional de prevención, pero en este caso, este proyecto estaría apuntado, por ejemplo, a actividades puntuales dentro de ese mes, del mes de septiembre de cada año, para que en las escuelas, por ejemplo, tanto del ámbito público y privado, se pueda generar un tipo de conocimiento un poco más cercano de lo que sucede en este tipo de casos, el promedio aproximadamente, según un informe, fue de 7,5 de tasa, cada 100.000 habitantes en la Argentina, en un informe que se hizo a nivel global. Y mañana, Gonza, se va a empezar a discutir un proyecto que nos contaste, que es el proyecto de Mediacenazgo, en la Comisión de Cultura, que se reúne a las 10 de la mañana, luego hay varias reuniones de grupos de amistad, y a las 15 la convocatoria de Mujeres y Diversidad para hablar sobre la vulneración de algunos tratados internacionales a partir de la transformación de alguna legislación argentina. Pero el proyecto de Mediacenazgo viene mañana, nos lo había contado Gonza hace unas semanas atrás, para aportar también financiamiento a las actividades culturales, que han perdido fuentes de financiamiento con la reconstitución a partir de la ley base de algunos organismos importantes, como los organismos que desarrollan actividades en el teatro, en el cine, en el circo, en la música, que si bien muchos fueron resguardados de la posibilidad de su disolución o de su reordenamiento, bueno, quedan todavía las facultades delegadas del Presidente de la Nación, que están vigentes, y en función a eso se están reglamentando algunas de estas modificaciones. Así que todavía hay mucho por discutir y hoy, como decíamos, temas vinculados a la justicia, que son temas importantes y que necesitan también el tratamiento de algunos proyectos. Justo en el caso de la justicia y en el caso de seguridad, ¿no? Que tiene que ver con ese paquete que envió la Ministra Patricia Burrich aquí al Congreso Nacional, que es en parte también lo que señalábamos anteriormente del proyecto de ley de baja de edad y imputabilidad, pero ya hay otras iniciativas que han, Laura Rodríguez Machado, ha logrado el dictamen de la Comisión. Sí. La ley de armas, falta todavía que llegue al recinto, que se levantó justo en el momento. La sesión en ese debate. Exactamente. También hay antimafia, la ley antimafia. La ley antimafia es otro de los proyectos también, que ya tienen dictamen, que tuvo mucho debate en comisión, con muchas reuniones informativas, con presencias importantes, llegando desde la provincia de Santa Fe, el propio gobernador Maximiliano Pujaro, pero que ahora falta que el tema lo trate el recinto. Exactamente. Y también la semana que viene habrá que ver si se convoca el plenario de comisiones para debatir el proyecto de boleta única de papel que vino con modificaciones del Senado, ¿no? Porque ayer recibió dictamen otro proyecto de tinta electoral que tiene que ver con ficha limpia, ahí en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista. Bueno, también está la expectativa de que estos temas, ficha limpia, tenemos también de semanas atrás con dictamen el voto de argentinos en el exterior y boleta única que comience de alguna manera a tratarse para ver si se aceptan los cambios o no, puedan estar llevados al recinto rápido y que no sean de alguna manera postergados cuando ya se metan de lleno en la discusión del presupuesto. Tienen límite hasta el 28 de febrero, digamos, para aprobar proyectos que tengan que ver con reformas del ámbito político, del ámbito electoral, porque el primero de marzo con el nuevo año legislativo y el año parlamentario donde se renueva la mitad de nuestra Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, ya no se puede modificar ninguna herramienta electoral. Así que, si bien hay tiempo, bueno, están aprobando un poco también el almanaque para llegar con los acuerdos a esa instancia. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto, nos vamos a ir nuevamente a las comisiones de la Cámara de Diputados. Legislación penal, familia, niñez y juventud, vamos a darle pasos a esta comisión que está empezando a discutir. ¡Suscríbete al canal!